Se están juntando todos los Gutiérrez. Todos. Ellos son... Los Gutiérrez Paz. Y ellos son... Somos los Gutiérrez Familia Pérez. Y ellos... Gutiérrez Hernández. Habla bien español, mi hijito. Hay una sola forma de entretener a todos los Gutiérrez. Xfinity de Comcast presenta los nuevos paquetes multilatino, con más de 60 canales en español y tu entretenimiento favorito en inglés. Además, puedes escoger un paquete con on-demand u otro con alta definición, o todo en uno. Llama ahora y elige tu paquete multilatino.